si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto me llamo ronny rorick soy de alemania y todos los días yo publico vídeos sobre criptomonedas puntual y confiable como uno de los suizos y si tú realmente quieres información sobre criptomonedas todos los días aquí la encuentras aquí abajo que encuentras tú un enlace donde ves mi grupo en telegram donde hay 30 mil personas es un grupo gratuito donde yo cada día público mucho más información que aquí en youtube entonces te conviene registrarse ahí también encuentras tus herramientas bonos de todo lo que tú necesitas para realmente beneficiarte al máximo de este maravilloso mundo nuevo de las criptomonedas pero vamos a entrar en el contenido hoy voy a hablar hoy voy a hablar sobre bitcoin obviamente y un nuevo fondo de inversión voy a hablar sobre una empresa una cooperación que va a invertir 100 millones de dólares en bitcoin voy a hablar sobre cardano y qué tiene que cargado que ver con una universidad en suiza y también con áfrica si tú tienes cargado quédate porque hoy tenemos mucha información sobre cada no voy a hablar también sobre touch coin y algo muy interesante que pueden afectar el precio en los próximos días y por último voy a hablar sobre algo que dijo un muy famoso trader que está hablando aquí sobre bitcoin y tenió opinas con y otra moneda que dice que está pasando un poco abajo del radar si todo que eso te parece interesante quédate ahorita aquí el mercado bitcoin actualmente negociando 55 mil 134 un aumento de 2.78 por ciento y la dominancia y ya bajamos por 49 ya ya creo que ya no hay remedio ya vamos a tener un desplome más fuerte y empieza la temporada de los altcoins aquí vamos a enfocarnos en los próximos días muchos mucho mucho en altcoins inclusive también ya me están estamos en negociaciones con proyectos con nuevos proyectos que nos van a dar acceso una vez que yo supera 100 mil usuarios eso es lo que estos proyectos buscan para dar información ya sobre proyectos que recientemente empiezan y tú sabes que proyectos como changing por ejemplo en el inicio lanzaron la moneda a 35 centavos hoy cuesta 100 veces más o 150 veces más entonces nos conviene tener lo más rápido posible 100 mil suscriptores si me quieres ayudar con eso ahorita ve para abajo dame un like para que el algoritmo entiende que estamos haciendo algo relevante aquí que es buen contenido de valor y pública en redes sociales en facebook instagram whatsapp telegram donde tú quieres para lo más rápido posible llegar a 100 mil y tener acceso a estos buenos proyectos aquí etéreo 2 mil 649 el nuevo máximo histórico 5.79 por ciento de aumento binance coin 567 dólares felicidades a mí y a ti también si tú seguiste aquí la información que yo estoy publicando diciéndote que yo veo a pinas con la 2 mil 2 mil 500 dólares en muy poco tiempo y si también compraste y te beneficiaste pues felicidades solana hoy un poco consolidando xrp otra vez a 141 se recuperó muy rápido cargando 132 voy a hablar hoy mucho sobre cargando light coin también doge coin igual bichén buena buen aumento change link a 36 uniswap maker ave chilis chilis ha aumentado bastante holochain también bueno creo que estamos de acuerdo estamos hoy más en modo bullish toros para arriba pero mira quiero quiero enseñarte también algo porque aquí hay una posibilidad ahorita como tú puedes guardar tus que tomas guardar bitcoin y recibir hasta mil dólares de bono pueden recibir mil bonos de bonos de payback mira si tu depósitos depositas tus bitcoins para guardarlos no para hacer trading para guardarlos en baybit tú vas a recibir hasta mil dólares para tú también obviamente después usar este modo para hacer trading y aprender cómo se hace o a lo mejor tú eres un trader experimentado si tú eres truera experimentado y guardas tus bitcoins en baybit una de los exchange más sofisticados que he usado yo creo que es la mejor del mercado actualmente todos los youtubers traders grandes sofisticados reconocidos la están usando y promocionando antes recibes mil dólares por guardar y esos medios después tú usar para hacer trading y si los pierdes pues por lo menos no perdiste tu dinero sino el modo y en total son aquí lo ves mil 610 dólares mil 610 dólares aquí te dejo abajo el enlace de baybit y también de lo que tú tienes que hacer para poder obtener cobrar esos mil 610 dólares aparte tenemos un sorteo cada día 50 dólares aquí abajo encuentras en el enlace del sorteo para que tú puedes ganarte los 50 más tienes que tener una cuenta baybit entonces regístrate y entonces compartes tu número de identificación de baybit y te depositan 50 dólares en caso que tú ganaste pero ahorita entramos en el contenido morgan stanley perdón jip y morgan jip y morgan está actualmente lanzando un fondo de inversión basado en bitcoin para sus clientes acuérdate chip y morgan 2017 en cadena nacional dijo bitcoin es un fraude la gente van a perder su dinero es una burbuja si yo agarro uno de mis traídas haciendo traídico bitcoin lo corro a la calle hoy están para sus clientes ofreciendo un fondo de inversión para que más fácilmente por él también con así cambia el tiempo y aquí nexon nexon una empresa públicamente negociable que tiene pues acciones en la bolsa de valores y una empresa que está muy muy vigilado auditoriado cuando tú tienes acciones en la bolsa que son negociables y ellos van a invertir 100 millones de dólares en bitcoin te parece que eso son noticias que nos dicen que estamos en el tope que el interés en bitcoin baja que ya hemos alcanzado lo máximo el mercado vamos yo creo que no es de todos los grandes y gente que manejan mucho dinero están apenas entrando en bitcoin pues así es ahorita la universidad de zurich de suiza está incluyendo a su currículum de 2021 en el cardano block chain cardano block chain buenas noticias porque te digo eso eso es la primera noticia según la noticia en la carta la empresa que lanzó el proyecto cardano y o hk está haciendo un contrato otro contrato contrato con etiopía para también emitir las identificaciones de estudiantes en el blog chen de cardano según la noticia que encontré en el cardano tercera noticia de cardano charles hoskinson el siguió un fundador creador el creador de cardano está diciendo que cargado es 1.6 millones de veces más eficiente en cuanto a la energía que pico en las noticias en sí a lo mejor son insignificativos para nosotros en la universidad de zurich aquí me importa áfrica y etiopía hace identificaciones para estudiantes que bueno ahorita charles hoskinson dice que es más eficiente de energía ok ya que pero el simple hecho que la gente están leyendo como tú estás leyendo y yo estoy leyendo millones de gente están leyendo y se dice oye cardano cardano no sería buena idea de comprar algunos alguien alguien tú tú vamos a invertir en carlado y tú has visto ya cargado respondió positivamente hoy a eso aquí estás viendo en verde oscuro 132 negociado actualmente cardano y bueno pues a lo mejor compro un pocos más con mark cuben un billonario un billonario participante del shark tank del programa shark tank inclusive creador no sé el dueño de dallas maverick que un equipo deportivo está diciendo que él quiere que el de generis una que es el de generis bueno una 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 esa que tiene un programa como vamos a decir comparación con américa latina un programa no conozco ningún programa que no miro en la televisión pero la voz méxico tal vez no sé que acepten dogecoin que acepten dogecoin mira no es el simple hecho de que haya aceptando con cualquier que tú me voy a poder estar aceptado en cualquier lado pero logran otra vez que un billonario habla con una millonaria que es famoso en la televisión y hablan de que de dogecoin millones de espectadores en la televisión ven eso y dicen un millonario touch coin debería comprar algunos y por todos con otra vez eso yo sé que va a ser ronito pero tú ayer dijiste que todo esto hoy no puede subir a un dólar y yo te digo pues yo no soy evidente en mi opinión a mí se va a ser casi imposible que no se va a llegar a un dólar porque la el capital que se necesitaría es tan grande que vaya que tendría que superar en capital hacia muchas corporaciones que están negociados en la bolsa de valores sin embargo tú sabes el poder de los medios de comunicación el papel tan ahí está snoop dock a esta marcha y lo más bombeando haciendo un pan tras otro para dogecoin entonces ojo con dogecoin creo que va a llegar a un dólar no creo que es posible si es posible por lo pronto voy a comprar algunos y venderlos 10 por ciento 15 por ciento más alto y ahora un trader crypto talk crypto que lo estoy siguiendo también en twitter hace muy buenos análisis y habla aquí primero de ethereum ethereum pues ya hoy tuvimos un buen pan otro máximo histórico y ya otros toda la gente en twitter en crypto twitter toda la gente yo lo decía yo lo he dicho como estaban peleando fond de poppe un trader de holanda con call from the moon un trader yo creo que es de suecia y california hubo un había dicho hay un patrón paris y el target para ethereum son 1600 dólares vamos a bajar a 1600 dólares y ahorita dijo un nuevo máximo histórico entonces estaba peleando y él le mostró los fotos de él tú dijiste que baja a 1600 y para adelante para atrás no muy chistoso pero bueno mismo entonces en fin aquí creo todo dice que él piensa podemos llegar a 3000 y eso es lo que te estoy diciendo yo creo que este mes inclusivo por un cigarro a 3000 falta una semana no pero vamos a ver ahora el segundo es bnp está hablando de bnb aquí estás en una una proyección y si viene también yo te estoy diciendo que yo veo bien en 2000 hasta 2500 entonces también te conviene si tú estás creando un portafolio informarte sobre bnb y el último la moneda que él dice que está debajo por radar ojo fíjate por debajo del radar dice eso aquí en mi canal yo llevo tres meses hablando de medic yo llevo hablando de medic cuando medic estaba como a 20 por ciento del valor actual entonces ves como tú estás suscrito aquí a este canal por eso tú precisamente estás escrito suscrito porque tú aquí recibes toda la información relevante que tú necesitas para poder aprovechar al máximo este mundo de quipto monedas y si no estás suscrito suscríbete ahora porque te conviene aquí recibes mucha información relevante que te ayuda obviamente de aquí buscar dinero en este maravilloso mundo bueno eso fue todo por hoy muchas gracias por ver este vídeo hasta el final acuérdate asegúrate tus 1610 dólares hasta 1610 dólares de bono imagínate si tú hagas una posición con este modo de apalancamiento de 20 cuando es un movimiento muy 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 bien planeado cuando tú sigues a los traders que tenemos aquí ahorita una buena señal y abres una posición puedes abrir una posición de 32 mil 200 dólares 32 mil 200 dólares totalmente gratis si bitcoin sube 10 por ciento vas a ganar 3210 dólares y lo tienes totalmente gratis total a no perdón 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 si bitcoin sube 10 por ciento vas a tener mil 610 dólares por el apalancamiento que has usado y este bono si no este dinero esa ganancia si puedes retirar al cien por ciento entonces te conviene métete aquí abajo a los grupos tenemos varios grupos varios canales donde puedes interactuar con otros tenemos un canal vip donde tú puedes recibir todos los días señales de trading y también puedes interactuar con otras personas asegúrate este bono no te lo pierdas porque también es por tiempo limitado y bueno yo diría te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao